No queremos ver a ningún concejal o concejal en la marcha de ni una menos. No nos vamos a cansar de escracharles, porque no pueden dar tantas vueltas para pensar si una piba desfilando en tanga es violencia simbólica o no. Por favor, por favor, no queremos ver ni un cartel de ni una menos. Están avalando que se midan mujeres en una fiesta, que le midan las tetas de la cintura y el culo. No les da vergüenza, ¿qué tienen que discutir? Avancen, por favor, aprueben esto y presenten otra cosa. ¿Pero qué les pasa, gente? ¿Pero cómo pueden tener esta cara? Las mujeres, ¿cuál es la solidaridad? La solidaridad de género. Quiero saber, mujeres, ustedes, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban la noche de Micaela? ¿Estaban con las chicas? ¿Estaban con las chicas? Tienen que votar esto. Tienen que votarlo porque es todo el mismo circuito de violencia patriarcal y machista. Gente, se están equivocando. Se están equivocando muy mal. Se están equivocando mal. Están equivocando el camino. Nos da vergüenza. Nos da mucha pena tener que irnos de esta manera, de este recinto. No pueden no sensibilizarse. No pueden no sensibilizarse con esto. Así que creo, espero que mañana esto salga en todos los medios. Lo que los concejales y las concejalas se negaron a tratar hoy. No se los vamos a dejar pasar y las vamos y los vamos a seguir escrachando. Porque se trata de la salud, se trata de la salud de niñas, de adolescentes, de mujeres. No es una pavada. Acá estamos hablando de cosificación a mujeres. En Argentina, por eso existe, está tipificada la violencia simbólica. Es un problema gravísimo que tenemos en Argentina con el tema de la violencia hacia las mujeres. Esto no apunta al sector privado. Eso se va a desalentar. O sea, eso es un cambio cultural y se va a intentar concientizar sobre lo que es la cosificación. Acá se apunta que un municipio no puede estar perdiendo el tiempo y dineros públicos para medir mujeres. No puede estar nunca avalando eso porque está incumpliendo una ley. Si fuera alguien privado. Por eso, no apunta a lo privado por el momento. Los lugares privados pueden seguir así. En otros lugares directamente se han erradicado. Pero bueno, acá no apunta a los privados. No solamente que la Municipalidad de Bahía Blanca no gaste su valioso tiempo con todo lo que hay que resolver en medir mujeres y aportar dinero para eso. O elaborar un reglamento o depositar fondos públicos para eso. Bueno, este proyecto está presentado desde junio en el Consejo Deliberante. Los concejales pidieron para poder debatirlo, estudiarlo. Vinieron dos bancas 25 para que los concejales tuviesen herramientas para saber qué deberían votarse o no. Bueno, el jueves pasado lo presenté sobre tablas y me pidieron una semana más porque había un proyecto alternativo. Bueno, esperamos... La semana se cumplió hoy. La semana se cumplió hoy y bueno, no conseguí las firmas. Solamente tres firmas de integración ciudadana fueron las que firmaron este proyecto. Recordemos que este proyecto lo que es desafectar al Estado con respecto a los concursos de belleza. ¿Por qué? Porque una norma no puede estar en contra de una ley provincial, que es la ley 26.485, que habla de violencias. A las mujeres nos han costado mucho visibilizar las violencias. Cuando hablábamos de violencia física, nosotros decíamos, y vos tenés más o menos una edad cercana a la mía, hablábamos de que había sido un crimen pasional. Nos costaba reconocer... Entonces, llevan procesos. Estas violencias, las violencias simbólicas, las tenemos que empezar a reconocer. Y esto es lo que es un concurso de belleza. No estamos en contra de la belleza. La belleza la encontramos en todos lados. Pero, ¿quién dice que la belleza es 90-60-90 o el estereotipo de esa belleza? Eso es lo que nos estamos cuestionando. ¡Que al Consejo de María se escuche permanente! ¡No realizo, piña y en la pan a la gente!